A la desesperada, jugar metido en punto con pistolas y que salga bien. Madre mía, Big, ahora sí que es Go Big or Go Home. Lamentablemente se quedan sin oportunidad los chicos de Big, ya no pueden fallar. Y la ronda evidentemente, pues como decía Corea, con las peletas. Vamos a ver qué es capaz de hacer Nex, hablando de pistoleros. Hablando de Electronic, el primero. No tiene miedo de nada Electronic. Tizian, que esto ya se hemos visto hacer. Meterse muy cerquita en el humo, suelta la ráfaga con la cceta. Dejador muy tocado. Al final se lo acaban llevando, esto ya lo ha visto en los vídeos. Zeus ha estudiado las demos. El Tornic acaba con Esmuya. Esto se va a acabar. El 5 para 3. No puede hacer nada Big. Rafaguita, que suelta a Simple, dejando muy tocado a Nex. Sigue insistiendo. Ayuda a Electronic, se los llevan. Estaba abrazada y es un 2 para 5. Se va a llevar la S de Wanda de Colonia. El equipo de Navi. Vaya torneazo que han hecho. Qué lástima por Big, porque han luchado hasta el final. De luego, Big no puede más. Se rinde el capitán. Los sueños alemanes se acaban. Y Navi, que es el programa campeón. De esta S de Wanda de Colonia 2018. Los ucranianos disfrutando del triunfo. Qué buena final por parte de Navi. Cómo se lo merecen también. Es verdad que el sueño de Big se queda a las puertas. Nos da mucha pena, pero cómo se lo merece el equipo de Navi. Lleva muchos años tocando la puerta de ser top mundial. No siempre por FSK, Faze, Astralis. Simple ya no está solo. También está Electronic. Trabajo de campo por parte de Zeus. Lectura de mapa muy buena por parte de Zeus. Bueno, el señor Tecenco se ha cubierto. Dominante en Inferno. Sí, señor. La verdad, trabajo de campo por parte de Eduard. Flamy también haciendo su trabajo. Sobre todo en los primeros mapas. En cuartos y en semis. Ha estado mucho mejor. Buen estreno de esta camiseta que no nos gusta. Pero oye, se ha estrenado muy bien. Hay que decirlo. No lo vamos a mentir. A la gente. En cuanto a la estética, igual hay cosas que discutir. Pero en cuanto al nivel de este equipo. Vamos a ser sinceros. Navi es un equipo con más poder de fuego. Más completo. Con más map pool. Frente a un equipo que juega en casa. Que tiene un lado CT muy bueno. Pero tiene muchas aguas del lado terror. Tapsen ha estado muy solo. En una final no puede estar un jugador solo. Puesto que en el otro lado tienes a varios jugadores. Totalmente de acuerdo. Además es lo que tú dices, Corean. Es una pena. Tienen que trabajar el lado terror. Porque con lo que han mostrado. Si trabajan el lado terror. Pueden estar disputándole. Que han pasado a los equipos top tier cualquier día. Completamente. De acuerdo. Qué maravilla. Se lo merece Navi. Desde luego el descubrimiento de Bija ha sido algo precioso. Lo que se ha esperado un poco. Como has dicho, 3-1 por parte de Navi. Y es lo que ha pasado. La verdad es que es un poco lo que pintaba. Creo que se cumple un poco el guión. Como suele decir Corean. Y efectivamente levanta la copa ya. El equipo de Navi. Simple con el doble amago. Yo creo que Simple y Electronic. Bueno, pues va a ser Simple. Va a ser Simple, cómo no. Qué ganas tenía también. Está harto de llevarse en mi piso a casa. Con su equipo perdiendo. Por fin levanta la copa. Simple tenía ganitas ya. Sí que es verdad que de los últimos 4 MVPs, uno sí que ha sido ganando un torneo. Los otros 3 ha sido MVP sin ganar el torneo. Claro, es que claman fiel. Eduard que también ha hecho muchísimo por este equipo. Rondas increíbles. Y por supuesto Electronic. Que yo estoy contigo. Ahora no está Simple solo. Y por fin este equipo que estaba diseñado y creado para ganar. Consigue un triunfo realmente importante. En una SLE1 de colonia plagada de equipazos. Completamente de acuerdo. Creo que el sistema táctico y la forma de jugar que tiene Navi no beneficiaba para nada al equipo de Big. Lo que pasó ayer contra Face pues era un poco situacional. También Face se vio sobrepasado por la situación que un equipo le jugase tan disrespec. Un equipo a priori muy inferior no se lo esperaban para nada. El nivel de Big que nos sorprendió a nosotros pero también sorprendió a Face. Y la forma de jugar que tiene Navi tan descarado no le beneficia a un equipo como es Big. Y ya lo hemos visto completamente. Coincide en Magpul. Hay ventaja de Magpul. Y hemos visto que claramente hay un jugador que quiere ganar títulos aparte de Symbolo que es Electronic. Qué bien. Qué bonito. Y bueno. Se viene un mayor talentito. Ya ves. Está la cosa coreana, lo decías tú, como para hacer predicciones. Qué locura. El término sorpresa que empieza a perder su significado en Counter Strike. Y creo que tenemos entrevista con uno de los grandes protagonistas. Qué duda cabe. El mejor jugador del mundo. Señor OG. ¿Qué nos cuenta Symbolo? Lo primero que quiero decir. Es Muuuia. Ojo, eh. Bonito gesto de Symbolo. Qué grande Symbolo, eh. Homenaje a Symbolo. Me encanta. OGs alucinando, ¿no? Diciendo yo soy del británico. Por supuesto, es Muuuia para adelante. Bueno, es nuestro primer pick. Te hemos jugado contra un montón de grandes equipos. Y la verdad es que, bueno, es muy complicado. Lo que quiero decir es que Seth's crowd, everyone who came today. Everyone who cheer for me, Coronavi. Gracias, chicos. Sin ti, aunque hayáis animado a mí, Juanavi, pero sin vosotros, esta ciudad no hubiera tenido emoción. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo continúas llevándola a estos niveles, no? Y te vamos a seguir practicando tanto como podamos. Vamos a intentar conseguir ser mejores cada vez. No es tan difícil para nosotros. Y otra pregunta sobre vosotros. Te lo he preguntado durante las semifinales. Everyone talks about you as the number one player in the world. There's no argument about that whatsoever. I asked you if you believed you were the best player in the world. You said not yet. How about now? You said not yet, and now, what do you think? I believe. I believe. I believe. He believes. Put your hands together for a fabulous champion. I'd like you to sign the card once more. It's simple, and they are the champions of ESL OneCore in 2018. Ladies and gentlemen, it's Na'Vi. Aunque ha tenido competidor, ha tenido competidor con Electronics, pero bueno, Na'Vi, Na'Vi Campeban es de la ESL One de Colonia 2018. Sí. Qué contentos están todos. Zeus, que se ha quedado con la Copa, ha dicho, amigos, lo he reinventado el Counter-Strike. Vamos a dar paso a la mesa, a ver qué nos cuentan Senikimuito y Aeroz, porque desde luego hay mucho que hablar. ¡Buen Propr용o! Gracias por ver el video.